Como parte del módulo de marketing digital educativo del curso de liderazgo para la gestión educativa tocaremos como primer tema filosofía de la escuela, misión, visión y valores institucionales. Antes de iniciar cabe señalar que este es un breve resumen de lo que veremos en las clases y que el contenido está basado en el capítulo 1 del libro de Víctor Núñez sobre marketing educativo. Bueno, sobre la misión, la visión y los valores institucionales creo que no hay mucho que hablar. Un poco todos conocemos cuál es la misión de nuestra institución, cuál es la visión de la misma y cuáles son los valores que se viven a nivel de filosofía, a nivel de creencias, de idiosincrasia en nuestra institución. En ese sentido tener claro estos aspectos que en ciertos sentidos son muy abstractos tenerlos muy claros van a ser los componentes clave para conocer a nuestra institución. Y en ese sentido poder generar esa promesa de marca que va a ser el valor diferencial que nos va a ayudar a destacar en el mercado. Entonces muchos se podrán preguntar si mi institución es diferente, es la mejor para mí. ¿Por qué tengo que hacer marketing? ¿Para qué sirve el marketing educativo? Y en realidad la respuesta es bastante simple porque si te das cuenta esa visión que tú tienes de tu institución es solamente tuya, hay que darla a conocer. En ese sentido el marketing educativo da a conocer esos componentes que ya conversamos previamente, la misión, la visión, los valores, mediante diferentes técnicas y estrategias enfocadas en conseguir satisfacer las necesidades educativas de dichas familias que queremos llegar, de aquellos alumnos que ya tenemos con nosotros y por supuesto en la sociedad en la cual estamos inmersos. Entonces tenemos un mercado cada vez más competitivo, una propuesta similar porque se percibe similar más allá que uno como miembro de la institución lo vea que es diferente. Entonces el marketing nos ayuda muchísimo para poder posicionarnos de manera diferente justamente en este mercado tan complicado. Teniendo en cuenta todo ese contexto, si me preguntan, oye, ¿cómo una familia puede lograr decidirse por mi institución, mucho más allá de lo que queramos nosotros posicionar en idea del consumidor? Yo diría básicamente cinco puntos. La atención comercial tiene que ser excelente, tiene que ser pulcra, debe haber un servicio magistral hacia aquel público potencial cliente. Un segundo punto que ayuda mucho es la reputación de la institución, que la persona que se pueda decidir por nosotros perciba que tiene que ser un protagonista. Y aquí cabe mucho la idea de trabajar con los mismos colaboradores. Muchas veces ellos son los mismos voceros de nuestra propia institución, pero esa es una estrategia que yo ya me estoy un poquito adelantando. Pero este segundo punto de la reputación es tremendamente importante. Un tercer punto es la experiencia de otras familias. Justamente ellos, al ser ya clientes de nosotros y tener un tiempo prudente con nosotros, son los mejores voceros para poder dar a conocer esa propuesta que nosotros damos desde nuestra institución. En el libro de Víctor Núñez se menciona un concepto muy interesante, que es el de apóstoles, que justamente en el boca a boca, en el dar a conocer a partir de reuniones informales con otras familias, se genera esa intención de esa nueva familia por conocernos. Entonces, tenerlos de nuestro lado, a esas familias que ya son clientes, por supuesto que es muy, muy valioso. Luego, ya yendo a temas un poquito más que tienen que ver con lo físico, el tema de la cercanía del centro. Si bien ahora estamos en un contexto de pandemia que esto no se percibe, en algún momento definitivamente vamos a regresar todos a la normalidad. Es lo que queremos. Entonces, en ese sentido, la cercanía igual va a ser un punto muy importante para que la familia pueda considerarnos como una opción seria. Y finalmente, procurar un ambiente seguro, que la institución tenga desde todo aspecto seguridad para el menor. Y ahorita, por ejemplo, en pandemia, muy interesante y está muy en demanda y en coyuntura el tema de la seguridad informática, por ejemplo, que es algo que las familias, ustedes ya lo deben conocer, están valorando muchísimo. Bien, entonces, la pregunta que haría yo a modo de autoevaluación de este primer tema sería la siguiente, ¿no? ¿Ustedes creen que un buen marketing puede vender un mal producto? Yo la verdad tengo clara la respuesta y en el libro de Víctor Núñez también está bastante esclarecido, pero lo dejo a modo de reflexión para que todos podamos luego conversar. A modo de conclusión, bueno, mencionar que, primer punto, como vive el colegio, su misión, su visión y sus valores institucionales serán los tres pilares estratégicos para que la institución pueda vender y posicionarse en el mercado. Un segundo punto, en adhesión a ello, por supuesto, los elementos que deben acompañar nuestras propuestas serán el servicio, la reputación, las experiencias de clientes y las bondades físicas del colegio, sobre todo a nivel de cercanía y de ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!